hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar la undécima partida del encuentro para el título mundial entre capa blanca y lásker que fue jugado en la habana en 1921 presentamos un gambito de dama con blancas capa blanca y con negras lásker d4 d5 caballo f3 e6 c4 caballo f6 alfil g5 caballo d7 peón e3 alfil e7 caballo c3 enrocaron las negras y las blancas juegan la torre en c1 las negras juegan la torre en e8 y la dama blanca juega en c2 peón c6 y alfil d3 atacando el peón h7 peón por peón alfil por peón caballo d5 alfil por alfil y torre por alfil este movimiento está considerado como malo lo adecuado hubiera hubiese sido que lo tome con la dama bueno seguimos las blancas se enfocaron las negras jugaron el caballo en f8 y las blancas juegan la torre en d1 alfil d7 peón e4 alfil d7 peón e4 y este movimiento también está considerado como un movimiento débil aquí directamente en vez de retroceder el caballo a b3 de frente ha debido cambiar caballo por caballo por caballo y la posición hubiera estado mejor para las negras volvemos el caballo retrocedió a b6 y el alfil retrocedió a f1 la negra jugaron la torre en c8 y la blanca jugaron el peón b4 alfil e8 y dama b3 torre c7 la negra han volado las torres y la blanca jugaron el peón en a4 vemos que el blanco tiene amplio espacio para movimiento de todas sus piezas mientras que las negras sus piezas están restringidas tienen poco espacio las negras juegan el caballo en g6 y las blancas avanzan el peón en a5 y el caballo retrocede a d7 las blancas peón en e5 y las negras juegan el peón en b6 buen movimiento de la blanca caballo e4 y la torre negra se moviliza en b8 dama en c3 y el caballo negro se moviliza en f4 el caballo blanco va a d6 y el caballo negro va a d5 atacando a la dama la dama blanca se pone en a3 y las negras juegan el peón en f6 caballo por alfil, dama por caballo, peón por peón, peón por peón las blancas juegan el peón en b5 que es un buen movimiento y las negras doblan torre jugando la torre en c8 peón por peón, torre por torre, torre por torre, torre por torre peón por peón, peón por peón las blancas juegan la torre en e1 atacando a la torre que se encuentra en esa columna las blancas juegan la dama en c8 y las blancas hacen el movimiento del caballo en d2 el caballo negro se ubica en f8 y el caballo blanco se ubica en e4 con amenaza de tomar el peón con jaque obviamente que ese peón está protegido por el caballo negro el siguiente movimiento es la dama juega en d8 protegiendo el peón el peón f6 las blancas juegan el peón h4 y las negras juegan la torre en c7 las blancas juegan la dama en b3 en la diagonal que se encuentra el rey y las negras juegan la torre en g7 una torre directa que va al rey blanco por ese motivo las blancas juegan el peón en g3 nuevamente el movimiento de torre de las negras a7 y las blancas hacen un movimiento bastante agresivo del alfil en c4 amenazando el caballo están amenazando el caballo y también en combinación con el caballo que también está tocando el punto c6 por ese motivo las negras juegan la torre en a5 para que haya una pieza que apoye el caballo las blancas juegan el caballo a c3 para eliminar ese caballo negro que es el que protege todos los puntos vulnerables de las negras caballo por caballo, dama por caballo rey f7 y las blancas juegan la dama en e3 un ataque fortísimo hacia ese peón atacan tres piezas y defienden dos por ese motivo la dama negra juega en d6 para proteger ese peón las blancas juegan un movimiento muy bueno de la dama en e4 con la intención de dar jaque y penetrar en terreno adversario y las negras juegan la torre en a4 amenazando al alfil las blancas juegan en b7 dando jaque y el rey se ubica en g6 las blancas protegen su alfil moviéndolo la dama en c8 y además de proteger el alfil le están amenazando a colocar la dama en e8 dándole jaque al rey la dama negra hace un mal movimiento un movimiento débil jugando en b4 y amenazando al alfil en blanco la dama con ese movimiento se está alejando de la defensa de su rey la blanca juega en la torre en c1 y protegiendo al alfil la dama negra vuelve regresa a defender a su rey jugando en e7 excelente movimiento de la blanca alfil de 3 jaque y el rey se ubica en h6 excelente movimiento de la blanca la torre en c7 amenazando la dama y en estas circunstancias las que abandona las que le da la mano a capa blanca y abandona obviamente porque aquí este es un mate mate vamos a seguir para que se vea eso aquí está amenazada la dama y la dama se moviliza en en d6 caballo dama por caballo jaque dama por dama torre por peón jaque mate un hermoso jaque mate esto ya estaba pensado por el gran capa blanca ha sido una hermosa partida les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse será hasta otra oportunidad y muchas gracias gracias